Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento histórico con mayor salud mental y mayor equilibrio emocional. Momento histórico de cuarentena, si es que estás en cuarentena, hago simple aislamiento, confinamiento. Hoy quiero tratar un tema que ha salido en las noticias, iniciamos esta semana, sobre un tema cuanto menos inquietante. La venta de alcohol después de prácticamente dos semanas de confinamiento había incrementado, concretamente un 77% las cervezas, un 63% el vino y creo que estaba en torno al 30% también otro tipo de bebidas, incluyendo también las, digamos, las alcohólicas, ¿no? De mayor porcentaje de alcohol, ¿no? Claro, a todo esto empieza a surgir una pregunta. ¿Nos volveremos alcohólicos? ¿Nos estamos volviendo alcohólicos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay que ser prudente con todo esto, porque realmente la cosa no es tan grave, primero. Hay que considerar una cosa, que, bueno, el confinamiento nos lleva a tener que buscar algún tipo de recompensa, ¿no? Por, simplemente, por dedicarnos un tiempo a nosotros mismos, ¿no? Muchas cosas no las podemos hacer y tenemos que encontrar, digamos, algún refugio en algo que nos he permitido, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos he permitido? Pues, por supuesto, pues la comida, ¿no? Al igual que en muchas conversaciones habrás intercambiado impresiones sobre cómo va alterándose tu peso, ¿no? Por comer demasiado dulces, a lo mejor, pues posiblemente el tema del alcohol es algo parecido. Pero quiero añadir otro tema más asociado, ¿no? Que es el hecho de que, realmente, claro, si tú miras estos datos, piensas que estamos consumiendo más alcohol que antes, ¿no? Pero, realmente, no es así. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que aquella cervecita del bar que nos tomábamos a lo largo de la semana o el fin de semana, pues ya no nos la tomamos en el bar. La tenemos que tomar en casa, ¿no? Por lo tanto, claro, es normal que haya habido un tránsito, por así decirlo, de la inversión económica, ¿no?, en alcohol, desde lo que antes se invertía, por así decirlo, se gastaba en un bar, a lo que ahora se gasta en casa. Y si lo pensamos así, tampoco es mucho más, quiero decir. No es por un 77% en cerveza y un 63% en vino. Bueno, quizás no son cifras tan importantes, considerando que un español medio, en un fin de semana, comiéndose una paella o comiendo fuera, pues, lo que sea, pues, normalmente suele beber esa cantidad en alcohol, ¿no? Por tanto, bueno, en un principio yo no me alarmaría. Eso sí que empezaría a alarmarme si esa tendencia fuera a la alza a lo largo de este periodo. Es decir, si al cabo de un tiempo estuviésemos viendo que esto, imagina, cada dos semanas va incrementando un 50, un 50, un 50, ¿no? Bueno, entonces sí que empezaría a preocuparme por ello. Pero, de momento, no tenemos suficiente material como para decir que estamos frente a una alcoholización, por así decirlo, de la sociedad, ¿no? También es cierto que esto preveíamos los psicólogos, ¿no?, que iba a pasar, que, bueno, estando en casa muchas personas hubiesen buscado ese tipo de pequeña recompensa en, pues, algunos elementos que podían permitirse, como es el alcohol, ¿no? Pero, bueno, esto no quita que sigamos disfrutando de la vida como podamos, pero, claramente, bebiendo con moderación y que, claramente, pues, ese beber en casa no suponga exponerse a, pues, descuidos, errores, riesgos, porque, entonces, bueno, cualquier tipo de accidente doméstico que pueda implicar, a lo mejor, pues, un traslado al hospital podría complicar bastante las cosas, puesto que los hospitales, según las zonas donde vives, pueden estar bastante saturados. ¿Bien? Bueno, con esto es todo. Me gustaría saber qué es lo que opinas. ¿Para ti es mucho? ¿Es poco? ¿Crees que estamos en unas cifras normales, como es, básicamente, mi, digamos, mi punto de vista? Te espero en los comentarios para poder opinar acerca de esto y, por supuesto, si este vídeo te ha gustado, pues, te invito a que le des el like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas y, si no estás suscrito, suscrita. Entonces, que te suscribas, le das a la campanita y, entonces, vas a recibir un mensaje mío personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!